¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo corte informativo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Rivera. Comenzamos. La Asociación de Estudiantes del Centro de Recursos de Aprendizaje en Educación a Distancia de Tegucigalpa, CRAED, se reunieron con el Vicerector de Orientación y Asuntos Estudiantiles Mario Contreras con el ideal de poder enlazar trabajos en conjunto para beneficios de los estudiantes de la modalidad a distancia. Entre los temas que conversaron estuvieron el incremento de las actividades de artículo 140 los fines de semana, el proceso de carnetización que el área de registro administra, las oportunidades para aplicar a las becas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como la inclusión a los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Un equipo académico del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sostienen un encuentro con sus homólogos de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, CUAED-UNAM, con el objetivo de realizar actividades de colaboración enfocadas en la reformulación del modelo de educación a distancia y virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este día se llevó a cabo una reunión entre la directora de vinculación Universidad-Sociedad, Oneida Mendoza, con el director de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Ricardo Matamoros, y el director de la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Óscar Celaya Villafranca, con el objetivo de coordinar un proyecto de innovación educativa. Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Copán, participaron de las actividades de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Copán como miembros del jurado calificador de ganado Holstein y Brahman, que fueron exhibidos durante las festividades desarrolladas por la AGAC 2024. El Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha realizado una importante renovación de su mobiliario con el objetivo de brindar un espacio moderno, cómodo y funcional para la comunidad estudiantil. Este acondicionamiento es parte del compromiso por mejorar la calidad del servicio que ofrece esta unidad, creando un entorno más adecuado para el aprendizaje y desarrollo de las actividades académicas. Con estas mejoras y el respaldo institucional, se busca que cada estudiante disfrute de instalaciones equipadas y pensadas para facilitar su experiencia educativa. Docentes de la UNA Campus El Paraíso participan en un proceso de capacitación organizado por la cooperativa cafetalera Capucas Limitada. Esta formación que se lleva a cabo en los laboratorios del café de la aldea Capucas San Pedro de Copán está alineada con el programa de la Specialty Coffee Association y su Coffee Skills Program, diseñado para dotar a los participantes de competencias avanzadas en la catación de cafés especiales y barismo. El objetivo principal de esta capacitación es formar capacidades en el personal de la UNA, permitiéndoles ganar autonomía técnica en la enseñanza de café y fortaleciendo la oferta educativa en este campo. A través de este proceso, los docentes no solo obtendrán habilidades de alto nivel, sino que también contribuirán directamente a mejorar la formación de los estudiantes en diversos programas técnicos. Hasta aquí este corte informativo. Estaremos pendientes de todas las noticias que sigan surgiendo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, por supuesto, trasladándoselas a todos ustedes a través de este espacio. Soy Francio Vera, nos vemos pronto.